¡Tobogán gigante! ¡Voilá! ¡Coches! ¡Regalo! ¡Globo! 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 ¡Globo rojo! ¡Globo! 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 Amarillo Conejo amarillo Coche amarillo ¡Globo azul! ¡Glob! ¡Glob! ¡Fola fantasmas! ¡Glob! ¡Azul! ¡Glob! ¡Glob! ¡Mira! ¡Glob! ¡Por que enEER! ¡Huevo sorpresa! ¡Amarillo! ¡Abrir! 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 ¡Elefante amarillo! ¡Elefante amarillo! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante ¡Quiero más! ¡Azul! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un elefante azul! ¡Elefante azul! ¡Abrir! 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 ¿Ah? ¡Ja ja! Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar por elefantes Más elefantes Verde Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Elefante Verde! ¡Elefante Verde! Tres elefantes se bateaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar por elefantes ¡Más, más! ¡Rosa! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Elefante Rosa! ¡Elefante Rosa! ¡Cuantos son, más! ¡Abrir! ¡Oh! ¡Elefante Rosa! ¡e hermosa! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Otro elefante! ¡Rojo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa, elefante rojo! ¡Elefante rojo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Todos empezaron a bailar ¡Abrir! ¡Holá! ¡Oh! ¡Tegaro! ¡Oh! ¡Piratas! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Uso un marco pedata! ¡Tesoro amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Tesoro rojo! ¡Conejo rojo! ¡Conejo rojo! ¡Conejo rojo! ¡Tesoro avende! ¡Conejo verde! ¡Conejo rojo! ¡Conejo verde! ¡Conejo amarillo! ¡Bien! ¡Migado!